¡Ey! ¡Qué! ¡Pas chavalaría! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga de All Stars Y vamos a continuar, estamos en el quinto episodio de la serie, el segundo de esta segunda edición Estamos con el Inter de Milán, con el equipo de la serie y vamos a ver hoy los seis siguientes partidos Sabéis que lo hemos dividido en tres bloques, son 18 partidos totales, seis en el primer episodio, seis en este y seis para acabar la Liga Y ver si somos campeones de la Liga de All Stars o no No lo creo, pero bueno, lo intentaremos hasta el final Vamos a ver un poco qué es lo que nos dejó ese primer episodio, ya lo veis que estamos en tercera posición con 13 puntos 13 también suma San Etienne, 16 suba al Madrid que ahora mismo es líder, 12 para Manchester United, 12 también para el Bayern de Múnich Vamos a ver un poco las noticias porque he visto por aquí los jugadores que están nominados al premio de jugador del mes de agosto Y ya veis que hay muchos jugadores en el equipo aquí Está nominado Müller, está nominado Eden Hazard, está nominado Jordi Alba y está nominado Jan O'Lak La verdad es un poco curioso lo de Jordi Alba O'Lak te lo compro porque en Madrid apenas han encajado goles y de hecho han encajado un gol en seis partidos Ahora mismo el Madrid está arrollando Y Hazard lleva seis goles en seis partidos, así que te compro esos dos, no te compro lo de Jordi Alba Y Müller en el Bayern de Múnich, pues no sé qué están haciendo, pero están haciendo aquí los partidos de su vida Porque han vencido dos goles, dos goles y dos asistencias lleva Bueno, sí, no, se puede considerar un rendimiento interesante el de Müller Bueno, pues con eso dicho, con eso visto, vamos a irnos al calendario Y vamos a ver cuáles son esas seis jornadas que nos tocan a continuación Tenemos tres para cerrar la primera vuelta contra los tres equipos que nos faltan Es decir, Ajax, San Etienne y Razo Esos son los tres partidos que nos quedan para cerrar la primera vuelta Y ya a partir de ahí comenzaría una segunda vuelta con calendario asimétrico Y ya lo veis que es asimétrico porque el primer partido será contra San Etienne de nuevo Tenemos a San Etienne, tenemos al Ajax otra vez Y tenemos a Racing otra vez, parece coña, pero no, es así Nos vamos a enfrentar dos veces a los mismos equipos hoy Joder, esto es casualidad, eh Esto es casualidad, no quiero por qué ser así, eh, ni mucho menos La penúltima jornada de la primera vuelta es la primera de la segunda La antepenúltima Va a ser la segunda Y la última jornada de la primera vuelta será la tercera El calendario, el calendario es asimétrico, eh Estoy viendo que sigue un patrón esto Parece que de alguna forma sigue un patrón, ¿no? Porque la última jornada es contra la Bundesliga Que fue la primera Esto es el Madrid Que es la última Y después hay Galatasaray ¿Cuál es la tercera? Por ahí ganamos El calendario está... Está un poco raro el calendario, eh Es como que se repita la inversa No al 100%, pero... Pero sí en un 70-80% se repite, eh A la inversa En fin, da igual, eso no es relevante Lo importante es ganar los partidos Sea lo que bien sea En el orden que sea Y conseguir, o al menos intentarlo Llegar a esa primera posición Pita complicado Ya lo he dicho Tenemos hoy un partido De hecho, dos partidos bastante importantes Porque será contra San Etienne Ese doble partido Los otros, bueno A ver, en principio no deberíamos superar El doble enfrentamiento contra el Racing Deberíamos ganarlo Y el doble enfrentamiento Contra el ABC Contra el Ajax En principio también Comenzamos contra el Ajax El equipo anda un poco cansado ¿Cómo estamos de... Días... El siguiente que será San Etienne Igual hay que rotar aquí, eh Igual hay que rotar aquí Para que lleguen perfectos Contra San Etienne Que es un partido duro Vamos a rotar aquí No sé cómo va a salir esto, eh A ver, incluso rotando Somos mejores Esto es así Pero no sé cómo va a salir Ajax Inter Vamos a por ese partido Que ganamos Goleamos 1-4, claro que sí Con Politano Con Lorenzo Insigne Y con otro doblete Otro doblete de Chiro Y Móvile Que suma 4 goles En tan solo 2 partidos El Madrid que gana Y el United que también Bueno ¿Y San Etienne qué? Pues el San Etienne pierde Pues el San Etienne pierde Perfecto Perfecto Bien, nos colocamos En esa segunda posición Con un punto de ventaja Sobre el Manchester United Sobre Bayern de Múnich 3 Sobre San Etienne El que nos enfrentamos ahora Y el 3 del Madrid El 3 del Madrid Que sigue liderando La clasificación Nos ha venido bien Este partido de rotar Porque el equipo Llega ahora en perfectas condiciones Para enfrentar a un San Etienne Que viene de perder No sé contra quién Creo que lo ha perdido Ah, ha perdido contra el Bayern Vale Ha perdido contra uno De la zona alta Pero Bueno, eso nos puede Nos puede ayudar Nos puede ayudar A que pierda otra vez ahora A que coja una inercia negativa Ya que nosotros Consigamos ganar este partido Y consigamos afianzarnos En esa segunda posición Inter San Etienne Tenemos un partido duro Contra el equipo de la LICAM Equipazo Ya lo veis Mbappé Neymar Berratti Y Aguar Y Guille Mbappé Neymar Berratti Y marca Aguar Y Guille Y perdemos Y perdemos Y perdemos Era clave Era clave Este doble enfrentamiento Era bastante clave Este doble enfrentamiento Y Ha salido mal ¿Qué os voy a decir? Ha salido claramente mal Al menos el primero 0-2 Perdemos contra San Etienne Y caemos De la segunda a la quinta posición De la segunda a la quinta Madre mía Hazard se lleva el premio El jugador del mes de agosto No, Hazard es que lleva Ocho goles en nuestro partido Hazard es ¿Te quieres estar quieto? Te quieres estar quieto Y el móvil que está ahí arriba Y el móvil que está el cuarto Y ha jugado apenas dos partidos Increíble Es el máximo goleador De nuestro equipo Y apenas ha jugado dos partidos Eh... Mal 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 Y ya vemos aquí Que tenemos Partido contra Racing Y después otra vez Contra San Etienne Que vuelvan a aparecer los suplentes Suplentes Volver a aparecer Volver a... Volver a dar la cara Volver a ganar Y dejad a los titulares Intenten ganar a San Etienne 1-3 Ganamos a Racing Con Kolarov Con Politano Con Lorenzo Insigne Nueva victoria Y el Madrid que empata contra el Bayern Ojo a eso El San Etienne que gana El United que gana Son los cuatro equipos arriba Dos han pinchado por ese empate Nosotros los dos han ganado Vale Y eso nos deja En cuarta posición Empatados Con el Manchester United Con el Bayern De Múnich Con el San Etienne Hay empate a cuatro Empate a cuatro Con qué está clasificando el juego aquí Con este empate a cuatro Por la diferencia de goles general Si os fijáis Está por la diferencia de goles general 13-San Etienne 11-United 9-Nosotros 6-0-10 Vale Bueno No hace falta que diga Que hay un escalón tremendo Entre nosotros Y el resto de equipos Hay 10 puntos de diferencia Con la primera vuelta disputada Veamos cómo termina la clasificación El Spartak Ha conseguido sumar un empate No sé contra quién Contra United Joder en serio Gracias Spartak de Moscú Solo has conseguido un empate Y ha sido contra United Por mí Perfecto Y el Galatasaray Que sumaba un empate Ahora sube también una victoria Contra el Spartak de Moscú Bueno Vemos ahí Spartak un punto Galatasaray suma cuatro Racing suma siete Benfica ocho Racing que fue revelación En la anterior liga En esta liga No está siendo revelación Está donde tiene que estar Benfica suma ocho Ajax suma nueve Y a partir de ahí Pega el salto Estamos los cuatro equipos De las grandes ligas Quitando al Madrid Con 19 puntos Y el Madrid que suma 23 Un Madrid que Ha tenido dos empates Contra la Bundesliga Y si no me equivoco Contra La Liga Ha sido el otro empate De Madrid O no Ha sido No Ha sido contra United Ha sido contra United Sí Pues así queda Así queda la primera vuelta Madrid que ha encajado Dos goles Nosotros hemos encajado Muchísimo Fijaos en el United Que ha encajado tres goles En San Antonio Han encajado cuatro Y nosotros Diez Hemos encajado Muchísimos goles Estamos teniendo problemas Atrás Estamos teniendo problemas Atrás Es que Mira aquí El Racing nos ha metido uno San Cristiano nos ha metido dos Ajax otro Encajamos prácticamente Todos los partidos Aquí el Bayern nos ha metido uno En Madrid nos ha metido cuatro Benfica nos mete uno Contra Desparta Puerta cero Contra Galatasaray Puerta cero Contra United también Tres partidos De puerta cero De nueve Tres partidos De nueve Con puerta cero Así es complicado Así es complicado competir Así es complicado Es complicado competir Estamos encajando Muchísimos goles A ver Vamos a poner Para nuestra noche titular Y vamos a comenzar La segunda vuelta Comenzamos contra San Etienne San Etienne Que nos ha ganado antes Y San Etienne Que si no ganamos Pues no sé No sé cuál va a ser Nuestro objetivo Pero ahora mismo Hay empate a cuatro Y es clave No fallar en estos Enfrentamientos directos Al menos no perder Si empatamos Entendríamos al menos La distancia Con el San Etienne Es un partido Bastante clave Más después De la derrota de antes Y vamos a por ello Contra Di María Con Mbappé y Neymar Y por favor Que no marquen Una Uariguer No marcan Y no marcan Claro que sí Ahora sí ganamos A la Liga Ganamos a San Etienne Con Pablo Con Juan Cuadrado En ese lateral derecho Volvemos a encajar El gol Esta vez Sí de uno de los de arriba De Neymar Pero ganamos el partido Ganamos el partido Sumamos los tres puntos Nos vengamos Del San Etienne De esa derrota de antes Y a ver Porque esto nos deja Esto nos deja bien Nos deja contra esa ventaja Frente a San Etienne Algo es algo El United gana También lo hace el Madrid Y supongo Que la Bundesliga Efectivamente También lo hace El Inter recibe Al Ajax En Liga Muy bien El Inter recibe Al Ajax Muy bien Me parece perfecto Un Ajax Al que hay que ganar Un Ajax Al que Hay que ganar Queridos amigos Hay que ganar al Ajax Y si es posible También ganar Al Nafin Y ya estoy viendo Por aquí Spartak Benfica Madre mía Y después viene Todo lo gordo ¿No? United Bueno Galatasaray Por ahí en medio Madrid Bayern Está la cosa interesante Sin duda Nos queda para terminar Ajax Y Racing Dos partidos que a priori Se tienen que ganar Los dos A priori Días de descanso Día 15 Día 18 Día 22 Quizá podríamos rotar En este O en el siguiente Preferiblemente En el siguiente Vamos a ir a este Con los titulares Vamos a ver Como llegan de forma Al de Racing Y evaluamos situación Inter Ajax Vamos a por este partido Que tenemos que ganar Obligados Obligados Obligadísimos 3 a 1 Giorgio Chiellini Y un doblete del Papu Gómez Nos da la victoria El Madrid gana El United empata El United está sumando Muchos empates Y el Bayern pierde ¿El Bayern pierde? Eh, no El Bayern empata Bueno Me vale igualmente Empata con el San Cristian Claro Empata contra el otro equipo De la zona alta Vale Pues ahora mismo Nos hemos colocado segundos Nos hemos puesto segundos Después de ese doble empate De United Del Bayern Y a 4 de Madrid Seguimos a 4 de Madrid Y ahora se enfrenta al Bayern Ojo porque ahí se podría dejar Puntos en Madrid Y si en Madrid No se deja puntos ahora Me huele mal Me huele a que ya Nos podemos olvidar de la liga Que pinta muy difícil Pero Posiblemente matemáticas Hay todavía Hay partido contra Racing Decía que aquí Iba a sacar a los suplentes A ver Los 19 no están muy cansados Después viene Esparta de Moscú Y Benfica Tampoco son grandes equipos A ver Estoy mirando ya El calendario a futuro Ya para hoy Solo queda Partida contra Racing Pero estoy mirando un poco a futuro Después de este partido Hay 4 días Vamos a tirar con los cintulares Ya los suplentes Tendrán algún partido Seguramente contra Galatasaray En ese Último episodio Pero aquí vamos a tirar Con 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 Vamos a tirar con todo Contra Racing En casa Un partido que es para golear Para aumentar esa diferencia de goles Y que también es importante Bueno No hemos goleado Con 2 goles Pero la diferencia de goles Es importante Ya hemos visto antes Que en caso de empate a puntos Pues se va a regir por eso Y claro Es importante que Que vayamos aumentando Esa diferencia de goles No encajar y Marquear bastante No hemos marcado tampoco Aquí 8 goles 2 a 0 Es una victoria corta Pero al fin y al cabo Una victoria que De momento nos permite seguir En esa segunda posición El Bayern vuelve a empatar ¿Contra quién? Contra Madrid Pero tiene empatado contra Madrid Claro Ha empatado contra Madrid Y en Madrid Y en Madrid ahora mismo Hasta 2 puntos Pues oye No sé qué va a pasar En el último episodio Pero en Madrid Es alcanzable Veamos un poco La clasificación El Spartak suma 3 puntos Sigue sin ganar Pero bueno Ha empatado Ha empatado 2 partidos más El de United Y el de Galatasaray Que estamos viendo aquí Galatasaray suma 5 puntos 7 para Racing Tenemos a Benfica con 10 Ajax con 11 Y ahí empiezan ya Los 5 grandes equipos Con el Sargentien Ahora mismo en la cola Con 23 24 para el Bayern de Múnich 26 para el Manchester United 28 para nosotros 30 para el Real Madrid Que es líder Y que veo difícil Que se mueva de ahí Pero Nosotros lo intentaremos Hasta el final Quedan 6 partidos ¿Qué calendario? Afronta al Madrid Pues Benfica Ajax Spartak 3 victoria segura Ligán Bueno El Sargentien Inter Pero hay premios Madrid se las juegan Las 3 últimas jornadas Prácticamente igual que nosotros Veremos que es lo que ocurre Nos queda un enfrentamiento directo Podemos ser campeones Y ganamos todos nuestros partidos Hay que conseguir ganar Todos esos partidos Claro No es una condición fácil Pero bueno Creo que no es imposible Vamos a A ver El tema de diferencia de goles Que no nos hemos parado mucho Vale El tema de diferencia de goles Regular Regular Porque con 14 Tenemos peor diferencia Que el Sargentien Tenemos peor diferencia Que el Manchester United Y solo tenemos mejor Que el Bayern de Múnich Tenemos peor también Que el Madrid Claro Esto Esto bueno no es Esto bueno no es Hay que mejorar Esa diferencia de goles Y no tenemos tiempo Para mejorar Esa diferencia de goles Bueno O si Porque de 6 partidos Que nos quedan Nos quedan 3 contra equipos Grandes Y 3 contra equipos pequeños En los 3 contra equipos pequeños Necesitamos ganar Y golear Para aumentar esa diferencia de goles Y conseguir Y intentar conseguir Ganar la liga Veamos un poco Los números Máximo goleador del equipo Dybala Ya con 6 goles Por delante Chile y Móvil con 4 Pampo Gómez suma 3 Y ahora mismo El máximo goleador de la liga Solo le va a dos Quien hay marco 9 Hazard que llevaba 8 en 8 Se ha quedado jancado ahí en 8 No ha sumado más Kane suma 8 también Sara suma 6 En cuanto a asistencia Messi suma 4 También Hazard Yuler también suma 4 4 para Neymar Junior 3 para Harry Kane De nuestro equipo Con 2 aparece Cristiano Que suma 2 al principio Y no ha aumentado Insigne suma 2 también También 2 para Dybala 2 para 1 para Papu En porterías sin batidas Pues al final nos hemos quedado en 4 Una más hemos hecho Si no me equivoco Esta última de Rafi 3 para Gantanovic 1 para Sefi En tarjetas El que más Marquinhos También Goyano con 4 Ramos con 3 No me extraña Y de nuestro equipo Alexandro 2 Es el que más suma Ahora mismo Rojas No llevamos nosotros ninguna Acuña lleva una Hernández una Lucas Hernández creo Y por último izquierdo De Rafi Suma otra tarjeta roja Eso es lo que nos deja Este segundo episodio Eso es lo que nos dejan Esos 12 primeros Partidos De la liga Solo nos queda un tercio Llevamos ya Dos tercios completados Queda un tercio El último tercio Los 6 últimos partidos De la liga Y los veremos en el siguiente episodio Este lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!